Oh, no, cuánto me acerqué Oh, cuánto pude ver De lo que tienes dentro Toda tu inseguridad No me hará dudar De esto ni un segundo Sin condiciones Sin condiciones Y yo, yo te amaré Sin condiciones Hoy Ya no te mores Deja pasar Baby Yo te amaré Sin condiciones Hoy Soy Ven Ven Tal Como eres Ven No Más Disculpa Sé Lo Mucho Que tú Vales En las buenas estaré Y en las malas también Por ti lo haría todo Te amo Sin condiciones Sin condiciones Sin condiciones Sin condiciones Y yo Yo te amaré Sin condiciones Hoy Ya no te mores Ya no te mores Deja pasar Baby Yo te amaré Sin condiciones Hoy Hoy Oye ábreme la puerta De tu corazón Deja que te ilumine Con nuestro amor Ábreme la puerta De tu corazón Abre corazón Aceptar Aceptar Si es la razón Para ser libre Hoy Lo haría Sin pensarlo Sin condiciones Sin condiciones Y yo Yo te amaré Sin condiciones Hoy Ya no te mores Deja pasar Baby Hoy Yo te amaré Sin condiciones Hoy Ya no te mores Yo te amaré Yo te amaré Sin condiciones Hoy Yo te amaré Hoy yo te amaré, sin comisiones estoy